Pescados nuestros que habitan aguas de ríos, mares y lagos. Bienaventuradas sean tus historias. Hombres que salen al alba a buscar la pesca de cada día. En Ingeniero Guay, el camarón y el langostino nos representan hace varias décadas, alrededor de 100 años o más. Los pescadores llegaron desde afuera españoles e italianos, que fueron los principales que empezaron a sacar lo que es marisco. Ciudades costeras que esconden secretos. Te damos gracias, Argentina, por estos banquetes, por estos lugares, por estos pescados capitales. La localidad de Ingeniero Guay se fundó en 1885. Allí viven cerca de 10.000 personas que tienen una relación muy especial con el puerto y el mar. La pesca del camarón y del langostino genera una identidad cultural que anuda los lazos familiares de la comunidad. Guay es una ciudad portuaria que vive al ritmo de la pesca. La industria de los mariscos es clave en el desarrollo económico. Su puerto es el de aguas más profundas del país. Acá se pesca a partir de diciembre, que es cuando las aguas se ponen más cálidas, empieza a salir lo que es camarón y el langostino. Una vez que empieza el frío, ya se corta, como que se retira de la zona el pescado, emigra. Nos dedicamos a la pesca artesanal. Es una pesca muy poco común acá en la Argentina, porque es una pesca que trajeron nuestros abuelos. Los guinches no existen, son nuestros brazos. Acá se pesca con la fuerza del agua, no con la fuerza del barco. Depende mucho de las mareas y depende mucho de los puestos. Hay puestos de pesca de los cuales por ahí hay una lancha a 100 metros de distancia de la otra y pesca más la de adelante que la de atrás. Salimos al horario que sea la marea, a veces nos toca de noche, tipo 4 de la mañana, 3. La marea crece 6 horas y baja 6 horas. Lo llamamos marea torcida cuando o no hay luna o como ahora que hay luna llena. Esta es la parte que desatamos los cabos para mirar bien que la re esté derecha, porque si la re no está derecha, no pesca la re. Nosotros ahora vamos a atar la re y el próximo paso es ir a esta señal con el bichero, levantar y vamos a llegar hasta acá, que esta gasa hace que esto con la fuerza del agua corte y nosotros la podamos subir. Bueno, ahora tiramos la cola de la red, atadita y que Dios nos ayude y te... Las redes acá son tipo emburgos grandes y trabajan de fondeo. Cuando la camina al agua, las redes se abren, se abre la boca y ahí entra el pescado. Bueno, en sí, la pesca varió muchísimo en estos 50 años. Antes pescábamos con redes de hilo, ahora con redes de nylon. Mayormente un día bueno de pesca son por marea 7, 10 cajones, más no. Uno, dos, tres, va. Va. Esto es un langostino, chiquitito digamos, y esto es un camarón. La diferencia es que estos puntitos negros que se ven, y que siempre el langostino es más grande y tiene estos bigotes largos. La cuestión es separar el camarón de esas anchoitas y eso que viene. Los lavamos, los zarandeamos y lo trabajamos así. Uno por un millón. Siempre tiramos al agua uno para que venga un millón. Una vez pescados los mariscos, el trabajo continúa en los frigoríficos, que se encargan de dejar a los camarones y a los langostinos en condiciones para que puedan ser vendidos. Principalmente en este frigorífico se elaboran camarones y langostinos. Se pesa, luego se pela, se pueden pelar 1.200, 1.300 kilos por día. Luego de eso viene el proceso del congelado, que se pone en bandejas de aluminio, más o menos entran 5 o 6 kilos por bandeja, todo interfoliado se llama. Un nylon abajo, camarón, otro nylon, camarón, otro nylon, camarón, y arriba se tapa con nylon para que no lo queme el frío. Y luego iría al túnel de congelado a 30 grados bajo cero. Luego de eso se envasa en bolsas de kilos, va en cajas de 20 kilogramos, que ahí salen ya al mercado interno. Mi nombre es Margarita, de Puerto de Ingenieros Guay, y vamos a preparar una receta con camarones. Algo que es natural de nuestra ría y que es creada por mi mamá, que se llaman camarones a la príncipe de Nápoles. Para esta receta vamos a utilizar camarones con su cáscara, yo se los voy a enseñar de qué manera limpiarlos, y convertidos después en esta pulpa, vamos a utilizar ajo y perejil finamente picado, pimienta de molinillo o pimienta común, aceite, un poquito de sal y un buen vermut. Primero quitamos la cabeza, después le quitamos las patas, después le tiramos de la colita, y después le estamos girando de esta manera la cascarita que recuble el camarón. Para saber cuándo el producto y el camarón, el producto con el que estamos trabajando es fresco, tiene que ser blando, tiene que ser brillante, no tiene que estar seco. Lo ponemos a calentar en un sartén o una paellera chiquita, ya con el aceite caliente. Ven que van tomando otro color, un poquitito más dorado. Le ponemos pimienta de molinillo, ya tiene otro tipo de cocción. Entonces ahí le vamos a agregar el perejil picado, que picamos antes. Ahí le incorporamos el vermut. Camarones a la príncipe de Nápoles. Los camarones me gustan con una buena salsita y con arroz. Con tallarines, en el tuco, riquísimos, con mucho queso. Al pijama, que son rebozados como las milanesas y un aceite caliente. Los camarones a mí me gustan pelarlos y comerlos con un buen vino. A mí me gusta comer los langostinos y los camarones en una buena paella. A la plancha, con tuco, con fideos, como venga. Para mí lo más rico son las empanadas de camarones y langostinos. Camarones de la ría de Ingeniero Guay. Estos son los langostinos, chicos. Miren qué cosa hermosa que sacan del mar. Primero el langostino se le saca la cabecita, así, de esta manera. Luego, se le toma para sacar las patitas y de un tirón solo se pela el langostino. Tacharines con langostinos de nuestro puerto Ingeniero Guay. Un momento, un momento, un momento. ¿Tan importante que es consumir pescado? ¿Te das una idea de lo que significa para tu salud? En el mundo, el consumo promedio de pescado de una persona al año es de 17 kilos. En cambio, en nuestro país, a pesar de tener ríos, lagos, mares y una cosa impresionante, solo llegamos a 5 kilos por año por persona. Los langostinos y los camarones tienen algo que los distingue. Son riquísimos. Los camarones aportan grandes cantidades de antioxidantes, como la vitamina A y E, que ayudan a mantener la piel más joven. Además, tienen alta concentración de ácido fólico, una vitamina que es esencial para las embarazadas. Los langostinos son ricos en yodo, lo que ayuda a fortalecer el pelo, las uñas y la piel. Además, tiene gran contenido de calcio, y eso ayuda a mantener los huesos, los dientes y las encías. Animate a comer pescado, no te vas a arrepentir. Este fue un mensaje de Cocineros Argentinos. Dejamos Ingeniero White, después de conocer a su gente y a sus famosos camarones y langostinos. Ya estamos preparados para partir a nuevos rumbos, a encontrar otras historias, a descubrir más pescados capitales.